Sí, acá en el barrio José Hernández de Villa Celina. La verdad que hoy inaugurando la primera inauguración que hacemos este año de lo que es jornada completa, jornada extendida. En definitiva, es darle a los chicos de la escuela primaria la posibilidad que estén desde las 8 de la mañana, digo bien, hasta las 4 de la tarde. Esto significa poder contener, poder generar más desarrollo en nuestros chicos, en nuestros pibes y darle mucho más derechos. La verdad que he encontrado en esta escuela una comunidad educativa brillante, muy trabajadora, se nota la calidez, el esfuerzo que ponen y la verdad que cuando se quiere y cuando hay decisión de los docentes, aún en un espacio tan chico como es esta escuela, ellos han conseguido ubicar lo que va a ser esta jornada extendida. Pensemos que todos los chicos que antes cursaban durante la mañana y durante la tarde, hoy van a estar en jornada completa, es decir, que van a estar todos acá adentro. Y los docentes, a pesar de la falta de espacio, lo han logrado poner en marcha. Así que la verdad que felicitarlos, orgullosos, y decirles que nosotros como gobierno vamos a seguir generando los derechos y las posibilidades. Y agradecemos que ustedes como comunidad educativa acompañen poner en marcha todos estos derechos.